¡Buenas tardes! ¿Se encuentra tu patrón? ¿Qué se te ofrece? Así que la señora Francesca Maldín está muerta, ¿no? ¿A qué te refieres? Sabes perfectamente a lo que me refiero. Deja en paz la memoria de Madame. ¡Ja! ¿Tú quieres ver lo que yo hago con la memoria de tu... ¿Madam? No, no, no. ¿Pero qué vas a hacer? ¡No, no, por favor! ¡No, señora Francesca! ¡No, por favor, Dios mío, no! ¡Madam! ¿Qué estás haciendo? ¡Madam, madam, Dios mío, madam! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ya me enteré de la verdad! ¿De qué verdad están hablando? Anda, pues, díselo, díselo. No, no, no sé de qué está hablando. ¿Qué es esto? Está bien. Tú sabes perfectamente bien de lo que estoy hablando, pero lo voy a dejar así. Apañador. ¡Huisque! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero se volvió loco! Tiró a la señora Francesca al piso. Eso no se hace con una muertita. Ya, ya pasó. Yo la recujo, yo la recujo. ¿Pero qué? ¿De qué estaba hablando? El papá de la señora Charo. No, 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 no le hagas caso. Es un viejo loco que le gusta crear cizaña. Por favor, levante esas cenizas, Monserrat. Sí, voy por la aspiradora. Así no perdemos ni un poquito de la señora Francesca. No la pise, Monserrat, no la pise. Es una locura. Escúchame, ¿no me estás ocultando algo, Rodolfo? No, 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 nada. Que te voy a ocultar. No sé, yo no sé qué hacer. Yo me iba al shopping ahora. Ah, al shopping. Sí, ¿no fuiste ayer? Sí, pero uno no termina de comprar un montón de cosas. Es un problema. Ah, sí, claro. Ay, qué por favor. Toma. No, esto no me va a alcanzar. Ah, gracias. Ya. Chao, mi amor. Chao, hijo. Ay, por favor, qué terrible. Giro, Giro, vamos al shopping. Ahí. ¿Cuándo le vas a decir la verdad a mi madre? No me presiones. No me presiones. Rodolfo, mi madre, mi madre está viviendo una fantasía. No me presiones. No quiero. No quiero que Nicolás trabaje de mototercista. Qué bajo ha caído. Yo le dije para que sea el príncipe de nuestro show infantil, pero no quiso. Vamos, Bruno, ponle buena. No puedo, me duelo, mi hijo. No, 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 no. No, no, Bruno, no tienes que ensayarte. Tienes que esforzarte. No podemos contratar bailarines. El que me están doliendo los milicos. Páticamente, pobrecito. No aguanto más esa miseria. Quiero agua caliente, quiero cable, quiero internet. Y no quiero que mi hijo trabaje de mototaxista para mantener a su hija. Lo saben Tito y Pepe y ahora Joel. Nunca debí quitarme la peluca ni los anteojos. Pero por Joel no te preocupes. Él cree que había un fantasma. Es igual. Vas a ir a su casa a contarle a todos los González y van a empezar las sospechas. Bueno, si en eso tienes razón. Y seguramente vendrán a buscarme aquí al hotel con el chamán incluido para hacer sus tonterías. Mami, 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 ¿no crees que estás exagerando un poquito? No los conoces tanto como yo. ¿Madame? Dime, Peter. Vino Alejo, el papá de Charo. ¿A qué? Bueno, me dio a entender que lo sabe todo. Inclusive tiró sus cenizas. ¿Y cómo se enteró? No sé para qué pregunto. No debimos confiar en Pepe y Tito. No me lo dijo, pero de todos modos llamo para que esté prevenida. Gracias, Peter. Estaremos en contacto. Papi, no podemos quedarnos aquí. En cualquier momento viene los González a descubrir la verdad. Qué grande está, está linda. Sí, a esta edad crecen todos los días. Lo malo es que como crece, la ropa ya no le queda. Y con qué plata su papá o yo le vamos a comprar ropa nueva. Bueno, pero Nicolás está trabajando, ¿no? Ya no. Su papá lo votó de la constructora, no le duró mucho. No, no, no me refería a la constructora. ¿Entonces? Hace un ratito lo vi en la mototaxi de Joel. ¿En serio? Sí, sí, y me dio mucho gusto que se ponga las pilas y que trabaje en lo primero que consiguió. Ay, te juro que no me lo había imaginado. Bueno, me da gusto, pero igual los gastos de la bebé no se pueden cubrir haciendo mototaxi. Bueno, Grace, no te preocupes. Ya sabes que los bebés siempre vienen con un pan bajo el brazo. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Te juro que no puedo dejar de pensar en los gastos de la bebé. Ay, bebé, bebé. Gui, que no hay ni 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 que ni. ¿Sí? Gui, prende. Vamos. Gracias por ver el video 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 Buenas tardes señora Francesca Qué gusto verla tan saludable De modo que era verdad, usted está sana y salva ¿Vino a chantajearme? Señora Francesca, por favor, ¿por quién me toma? Peter, ya me había advertido de usted ¿Cómo se enteró? Ah, Pepe y Tito, ¿verdad? Jamás delato a mis fuentes No tiene que hacerlo, es obvio ¿A qué vino, don Alejo? Esa sí es una buena pregunta, Carlitos, ¿ves? Porque tildarme de buenas a primeras de chantajista me parece de mal gusto Hable Peter, Peter se encargará Peter, ¿y esto? Es para Nelly Francesca Ay, no tenías que molestarte No hay ninguna molestia Madame dejó en su testamento Que no debía faltarle nada a su bisnieta Y esto es lo que le corresponde Ah, eso sí Si le faltará algo No dudes en decírmelo Muchísimas gracias, Peter La verdad Sí estaba preocupada por el futuro de la bebé Ah, sí Toma Aquí tienes Para gastos de salud y alimentación Ay, gracias Y yo como heredero de Madame Pagaré todo lo que ella necesite Ay, gracias, Peter Pierda cuidado A mi bisnieta no le va a faltar nada Entonces, por ese lado ya no me preocupo Pero, si mi bisnieta no recibe lo que le corresponde La volveré a visitar De acuerdo ¿Algo más? Oh, sí No tiene que decírmelo Ya lo estaba presintiendo Era muy obvio Caramba, es una buena cantidad Pero Le doy el doble, pero nada más No, lo que quiero es que me deje hablar ¿Quiere más dinero todavía? No, yo no quiero su dinero ¿Cómo? No, como lo oye No quiero su dinero Yo solamente vine a velar por los intereses de mi nieta Y de mi bisnieta Pero como ya quedó claro que Peter se iba a encargar de todo eso Bueno, ya, no tengo nada más que hacer aquí Espere, espere, espere Si no quiere dinero ¿Qué era lo otro que quería decirme? ¿Lo otro? Ah, sí, 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 sí Que después de todo lo que usted ha hecho Yo dudo mucho que su familia la perdone Permiso Pero si me quiere dar dinero para el taxi Para un saquito nuevo, no me ofendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!